Un buen día el tomate, el chistoma ¿Cómo te pasa? ¿Oye, chavo? ¿Otro tomate? ¿Otro tomate? ¿Qué pasa que ahorita lo que son los insumos? Son productos que se han elevado, están caros El abono, los foliares Todo eso se ha subido de precio El tomate ahorita una libre de tomate te cuesta 30 cordobas ¿Y antes qué cuánto valía? Bueno, si antes valía 8 pesos, 7 pesos, 10 pesos La libre Y ahorita se ha incrementado más de la mitad La cebolla es otro producto Que no estamos produciendo aquí en Nicaragua Esa viene a exportación Pues vamos, esta cebolla que tenemos aquí es una cebolla holandesa Entonces esta viene de Holanda El productor no te está sembrando Ese es el otro problema que hay Que el productor al estar caros los insumos Ya sembrar ellos se les hace costoso Porque ya los precios están elevados Si esperamos que esto se resuelva Porque la economía está baja para nosotros Si estamos para una cosa, no estamos para otro ¿La papa cómo está? La papa está 30 a la línea Y las ventas están malas También muchos productos se daña Porque la gente como mira las cosas acá No las coge Por lo menos ahorita no llevan de tomate Porque como el frigo está caro El frigo está marido El arroz La cosa de brigo está caro ¡Suscríbete!